Cómo pudiste ver yo y sé Hasta lo imposible por tenerte a ti Camino entre las brasas más calientes Solo para acercarme yo a ti Hubo algunos que me advirtieron De tu prejuicio en cuestión de sociedad Pero si alguien se hubiera puesto en mis zapatos Hubiera visto que no pude resistirme A tus encantos Y no me alcanzo para tu amor La vara estaba muy alta para mí Yo siendo un hombre común de sociedad Y tú queriendo un ejecutivo empresarial Y no me alcanzo para tu amor Mis bolsillos solo llenos de querer Y solo tu indiferencia me gané Y aún así quise apostarle a tu corazón Y no me alcanzo para tu amor Y no me alcanzo para tu amor Mis bolsillos solo llenos de querer Y solo tu indiferencia me gané Y aún así quise apostarle a tu corazón Pero mi cariño solo se llevó La peor lección gracias a ti La más dura que aprendí Y solo tu indiferencia me gané Gracias.